Y dice Sabroso Ahí no va Ahí va para mi compadre el sonido Cebaraya esta noche A la señora Gaviota hoy Como nunca lo hiciste Tiempo atrás cuando ingrata dejaste mi querer Échale, Bugalú Sabor Venga el ritmo, venga el sabor Échale, vampiro Viva México Y también Guatemala, ¿por qué no? Ahí está mi amiga Angie Tepito, México Y mi compadre que ya está bailando No que no bailaba salsa Échale, Xochit Ese Boris Bienvenido hoy Échale, Fui Mi compadre Yolanda ¿Dónde está el Freddy? No lo veo No lo veo Oh, es que ya nos traes barba, compadre Sabroso Sabroso, sabroso Esa es sensación latina Ese Víctor Señorita Laura Es el promotor de los sonidos Sabroso No te escondas Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Hasta Iztapalapa, México Distrito Federal Y dilo, como él Allí ¿Cómo dices? Bueno, Juan S. Aurelio Y la amiga Margarita S. Aurelio Agoniza el tema y se va Ese es mi compadre Oscar de la Sansa ¿O Racistas Feliz, güey? S. Aurelio Puro robadero Parecen el PRI Agoniza y se va Se va Se va Ay, 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 ay Qué buena suerte Gracias, chicos Gracias por ver el video.